Hola que tal amigos de Gadgers, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tengo para ustedes la reseña del Samsung Galaxy A54 5G el último terminal de gama media de Samsung, muy interesante que he estado probando en estos días y hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con la reseña Muy bien, entonces como siempre vamos a empezar hablando del diseño y en este caso tenemos un diseño muy interesante para la gama media de hecho Samsung ha decidido mantener toda esta temática, toda esta línea de diseño que nos ha venido mostrando recientemente y en este caso pues tenemos un panel frontal bien aprovechado, no tanto como la generación anterior tal vez en este caso tenemos una relación de pantalla al cuerpo de 83%, la pantalla es de 6.4 pulgadas como ven la cámara selfie viene incrustada en la pantalla, en la parte superior hablando de sus dimensiones tenemos 158.2 milímetros de alto, 76.7 milímetros de ancho y el grosor es de 8.2 milímetros su peso ahora sube hasta los 202 gramos, es un poquito más pesado que la generación anterior pero el look es bastante premium, ahora de hecho viene un acabado acá brillante es un cristal brillante y no tenemos el cristal mate como en la generación anterior en este caso lo tengo en color lima, como ven el módulo de cámara es distinto ahora de hecho ya no tenemos un módulo de cámara sino que ahora las cámaras vienen totalmente independientes en cuanto a los botones los tenemos todos del lado aquí derecho como pueden ver en este lado tenemos el control de volumen y tenemos también el botón de bloqueo o desbloqueo aquí en la parte de abajo lo que tenemos es uno de los altavoces multimedia un par de micrófonos, el conector para el USB tipo C para el conector de carga y transferencia de datos aquí en este lado está limpio y arriba tenemos tanto la bandeja para la sim y también tenemos un micrófono adicional hay que destacar que tenemos certificación IP67 en este smartphone así que va a resistir al polvo y también al agua en cuanto a la pantalla hay que considerar que como había dicho el panel es de 6.4 pulgadas la tecnología de Super AMOLED llega con resolución Full HD 2340 x 1080 píxeles de modo que la densidad de píxeles es de 403 puntos por pulgada y el ratio de aspecto es el tradicional 29 cuenta con protección Gorilla Glass 5 probablemente estamos ante la mejor pantalla de la goma media he disfrutado mucho el tiempo de consumo de contenido multimedia un plus es que cuenta con certificación HDR10 Plus de modo que podemos aprovechar muy bien el contenido multimedia con este tipo de certificación como esta edición en Samsung tenemos una saturación de colores un poquito elevada pero a mí en lo personal me gusta y a eso depende de los gustos respecto a la saturación de colores la tasa de refresco se ajusta automáticamente muy bien hasta los 120 Hz pero puedes ponerla manualmente para que vaya de 60 Hz finalmente destaca mucho el nivel de brillo de hasta 1000 nits donde podemos ver básicamente todo el contenido incluso a plena luz del sol aquí podemos ver también aquí también podemos ver que tenemos algunas opciones de configuración en la pantalla no solamente la adaptabilidad acá podemos ver siempre a 120 Hz o a 60 Hz lo podemos llevar sino que también podemos cambiar también el tipo de colores lo yo siempre he llevado en vívido pero también lo puedes poner en natural y cambiar el tipo de balance de blancos hablemos ahora del software y este Samsung Galaxy A54 5G viene con un software muy bien actualizado no solamente Samsung nos promete todas las actualizaciones sino que viene ya muy bien actualizado tiene Android 13, One UI 5.1 y con el parche de seguridad al 1 de abril del 2023 todo está al día siempre destaco el excelente trabajo que Samsung viene haciendo en cuanto a software con One UI no solo a nivel estético sino también a nivel de optimización si bien es cierto es una capa pesada ocupa 26 GB vienen bastantes aplicaciones muchas de ellas las podemos borrar pero en general siempre va bastante fluido y bueno pues como siempre tenemos ya las cosas tradicionales de Samsung como la barra Edge como también la pantalla siempre encendida y también tenemos toda la integración con Windows, con Microsoft el modo de juegos, el modo Game Buster para potenciar el rendimiento en juegos y también Samsung Knox justamente hablando de esto hablemos del rendimiento y el procesador que viene aquí es el Exynos 1380 está construido a 5 nanómetros cuenta con 8 núcleos y la potencia máxima va hasta 2.4 GHz la GPU es la Mali G68 MP5 y en este caso yo tengo la versión que viene con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno pero también hay una versión con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna la memoria es ampliable con microSD de hasta 1 TB y por cierto viene también con RAM Plus o RAM Virtual de hasta 6 GB aunque por defecto vienen activadas 4. El desempeño ha sido excelente en el día a día el comportamiento siempre fluido a pesar de digamos la capa que puede ser ciertamente un poco pesada me parece que se mantiene siempre fluido y en juegos como Call of Duty Mobile he podido jugar con los cuadros por segundo y la calidad gráfica que se ha configurado automáticamente la calidad gráfica en alta y los cuadros por segundo a nivel muy alta la conectividad móvil como es evidente llega hasta 5G pero además cuenta con Wi-Fi 6 Dual Band Bluetooth 5.6 cuenta también con geolocalización con todas las opciones y no podía faltar el NFC el sensor de WS en pantalla funciona bastante rápido como vamos a poder ver aquí se desbloquea rápido incluso ni siquiera tenemos que presionar el botón de bloqueo y automáticamente si ponemos en la ubicación adecuada incluso va a desbloquearse de forma inmediata también cuenta con desbloqueo por reconocimiento facial hablemos ahora de las cámaras del Samsung Galaxy A54 5G como había dicho tenemos 3 cámaras en la parte posterior las principales de 50 megapíxeles con apertura de f1.8 estabilización óptica enfoque automático la cámara ultra gran angular es de 12 megapíxeles con apertura de f1.2 y un angular de 123 grados finalmente tenemos también un lente macro de 5 megapíxeles con f2.4 la cámara delantera es de 32 megapíxeles con f2.2 la cámara principal nos deja fotografías de excelente calidad con un buen rango dinámico buen balance de blancos y colores vibrantes pero sin exagerar cabe destacar que las fotos son en automático a 12.5 megapíxeles gracias a que hace esta combinación de píxeles de 4 en 1 siempre llevado el modo HDR activado en automático y la inteligencia también artificial la inteligencia artificial también activada esto desde la configuración el ultra gran angular funciona bastante bien pero se pierde algo de detalle respecto a la cámara principal destacando la coherencia con la cámara principal justamente en el balance de blancos y en los colores por otro lado la cámara macro es bastante funcional para el que desea tomar fotos de cerca con un buen color y detalle gracias a los 5 megapíxeles la cámara delantera funciona muy bien con un buen rango dinámico color sin problemas de exposición a balance de blancos el modo retrato me gustó porque ofrece un buen desempeño delimita muy bien las personas no hay ningún problema por ahí e incluso el desenfoque es regulable por cierto la cámara selfie tiene dos niveles de angular lo puedes elegir esto es obviamente por software porque hay una sola cámara pero puedes tener una toma más cerrada o más abierta en condiciones de poca iluminación el lente principal y el software hacen una buena labor reduciendo el ruido aunque con un ligero sacrificio en el detalle de manera similar ocurre con la cámara delantera incluso en el modo retrato funciona bastante bien la cámara ultra gran angular definitivamente tiene menos luz que la cámara principal así que se nota el cambio a diferencia de lo que ocurre de día el modo noche se activa cuando tiene la inteligencia artificial activada así que siempre deberás tener buenos resultados aunque con algo de paciencia porque el modo noche pues tarda algunos segundos en hacer su magia finalmente la grabación de vídeo llega hasta 4K a 30 fotogramas por segundo y es así como he grabado todas estas pruebas que van a ver los resultados son buenos especialmente en color estabilización y detalle incluso tiene un modo ahí súper estable de Samsung pero aquí la grabación se limita solamente al Full HD a 30 fotogramas por segundo y no es muy bueno de noche grabación en 4K a 30 cuadros por segundo con el Samsung Galaxy A54 5G estamos en el lente principal gran angular ahí bueno acá al menos en la pista previa se tardó un segundito en cambiar solamente vamos a ver si en el vídeo grabado también queda así y podemos pasar directamente a hacer zoom aunque podemos hacer en total 10 aumentos 4 a 2 y a 1 y ahora ya te voy al modo súper estable pero en este caso solamente se puede grabar hasta en Full HD en este caso se me va grabando a Full HD a 30 cuadros por segundo con la cámara principal no se puede cambiar a lente ultra gran angular tampoco se puede hacer zoom así que digamos que nos limita bastante activar la mejora en la estabilización bueno la cámara delantera también nos permite grabar hasta en Full HD a 30 cuadros por segundo me parece que estirando totalmente la mano la toma es bastante amplia así que es muy interesante vamos a ver que también estabiliza en este caso la cámara delantera del Galaxy A54 5G aquí estamos con el Samsung Galaxy A54 5G vamos a ver que tan rápido puede cambiar el enfoque estamos enfocando cerca lejos cerca lejos y me parece que enfoca bastante bien incluso a pesar que estamos bastante cerca así que funciona bastante bien esta cámara del Samsung Galaxy A54 5G donde por cierto también podemos cambiar la toma una vez que hemos empezado principal angular a la delantera así que bastante versátil la grabación de video incluso a pesar de que estamos en 4K ahí estamos con 10 aumentos se ve bastante cerca esta besita con colores muy bonitos vamos a ver que también queda la toma finalmente grabación de video nocturna con el Samsung Galaxy A54 5G estamos en 4K 30 cuadros por segundo con la cámara delantera y vamos a ver pues que también queda la estabilización la captura de audio y los colores a pesar de que estamos con iluminación amarilla por ejemplo vamos a ver que también balancea los blancos me parece que está bastante bien aquí en la vista previa así que bueno vamos a ver que también queda esta toma y por supuesto también con el Samsung Galaxy A54 5G podemos entrar angular cámara delantera sin tener que pausar la grabación así que este es un gran añadido del Samsung Galaxy A54 5G que en realidad lo tenemos en la gama alta principalmente pero aquí también contamos con ese modo hablemos ahora del sonido el sonido es uno de los apartados más destacados del Galaxy A54 5G además de contar con sonido estéreo con el altavoz inferior y superior que es el mismo de las llamadas destaca también la presencia de Dolby Atmos el cual se puede personalizar con distintos perfiles según el tipo de contenido que estás escuchando no cabe duda que estamos en un terminal con una muy buena potencia y calidad de sonido lamentablemente no hay radio FM ni jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos la batería es de 5000 mAh y la carga rápida se queda en 25 watts pero ojo que en la caja no viene ningún cargador en mi experiencia con un uso promedio la pantalla con tasa de refresco automático hasta 120 Hz con el 5G activado la mayor parte del tiempo pues con mensajería redes sociales alguna que otra fotografía y bastante música he logrado apenas llegar al día completo apenas llegar a la noche me parece que la autonomía puede quedar un punto justa especialmente si vas a jugar o usar mucho la cámara en cuanto al tiempo de carga podemos tardar aproximadamente una hora y media en pasar de niveles cercanos a cero hasta el 100% y va a cargar aproximadamente al 50% en media hora bueno entonces que podemos concluir de este Samsung Galaxy A54 5G creo que mantiene en lo más alto de la gama media de Samsung tenemos un dispositivo con un diseño premium con resistencia IP67 sonido excelente una pantalla de primer nivel así como un juego de cámaras rendidor y versátil el rendimiento y la potencia también va muy bien son muy elevados nos permite jugar bastante bien en el apartado gráfico la autonomía ciertamente no destaca pero está bastante bien y también se extraña el cargador en la caja así como también tal vez unos menores marcos alrededor de la pantalla sin duda estamos ante un candidato a el mejor gama media del año bueno amigos entonces espero que les haya gustado esta reseña si fácil no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gadgers ahí me pueden encontrar como TheRock28 y conmigo será hasta la próxima y conmigo será y conmigo será y conmigo será y conmigo será